Pistas para entrenadores Los Pokémon utilizan PP como fuente de energía para poder usar los movimientos En otras palabras, si se quedan sin puntos de poder no podrán usar ningún movimiento Cuando veas que tu Pokémon se están quedando sin puntos de poder Llévalos a un centro Pokémon o usa un éter Bueno Esta es la clase de información que debe tener un letrero Esto Esto es arte, ¡aprecienlo! ¡Woohoo! ¡Meow! Hola, ¿qué más chicos y chicas? Aquí otro video ¿De quién? De su entrenador Pokémon favorito El gato Jacket Estamos aquí en Pokémon Edición Negra Y seguimos investigando la Ruta 4 Ya hicimos la parte de desvío, entre comillas Y ahora con esta hiperpoción vamos a seguir entonces con el verdadero camino Pistas para entrenadores Los Pokémon utilizan PP como fuente de energía Para poder usar los movimientos En otras palabras, si se quedan sin puntos de poder no podrán usar ningún movimiento Cuando veas que tu Pokémon se están quedando sin puntos de poder Llévalos a un centro Pokémon o usa un éter Bueno Esta es la clase de información que debe tener un letrero Esto Esto Es muy bueno, ¿eh? Y con esto Ya se me ocurrió tu meme para este lugar Así que bueno Y eso que no llevamos ni el minuto Pero bueno Vale Lo estoy escribiendo, ¿vale? Lo siento Listo Ahora sí Vale Vale, vamos a seguir por aquí Vamos a ver qué tal este sitio Aquí no hay nada Sorprendentemente aquí no hay nada Aquí también no hay nada Siempre está en Lils y tal Es en la intercepción de... De entre el... Ah, sí De entre ese coso Las ruinas Y la ruta 4 Que está el... El Maractus Si no estoy mal Cuando veo una autopista Me embarga una sensación de plenitud Si tú lo dices Se supone que... Mira Por aquí es donde hay que venir, ¿vale? Pero yo voy a venir por acá mientras tanto Aunque esté currando Si veo a alguien Eh... A alguien entrenando Tengo que combatir O sea que están trabajando y Dejas todo como para combatir, ¿no? Me imagino que aquí Debe haber gente adicta al combate, ¿eh? Supongo Yo que sé Solo son... Solo son ideas mías Gracias por la pedrada, loco No sé si te pidió Pero bueno Está muy bien Mira y evito el ataque Qué bien Vuelve a evitar el ataque Qué bien Vamos a hacer Hidropulso Mareate si quieres, ¿eh? Jolín Me está matando Jolín ¿Cómo esto puede pasar? No lo sé Pero pasa Así que está muy bien Bueno, no está muy bien Para nada bien Ahora me hicieron más Jolín Gracias por acertarlo Oh ¿Quién sigue más? Timbur Vale, voy a sacar a Drillbur porque sí Lo voy a hacer excavar Porque sí Listo Fuera de aquí Ah... Acabar y cavar Veo que no te gusta mucho Lo que estás haciendo, ¿no? Si usas excavar Podrás salir en un periquete En cualquier cueva Gracias por el dato Igual Ya no lo sabía Aquí hay otro guacho Un operario Es tan bueno Currando Como combatiendo Eh... Vale Currando Es trabajar, ¿verdad? Supongo Señor Saúl Va a sacar un Timbur O sea que yo Ni pintado aquí Bueno Yo no Patra Vale Vamos a sacar lo mismo A Drillbur Uh... Patada baja No creo que me haga nada Un excavar Uh... Puede perder un combate Pero nadie Me gana trabajando Seguro que tú también Destacas en algo Pues sí No sé en qué Pero por ahí anda Eh... Vale Esto es una casita Soy todo un profesional Extrabando agujeros Y no me estoy tirando Un farol Para que veas lo que te digo Te voy a dar esta MT De excavar Gracias Pero mi... Delgur ya la... Ya la sabe Pero wey Ey Nos falta que la quite Sin querer Y bueno Ahí está el plan B Si usas excavar En una cueva Volverás en la entrada De esa en un santamen ¿Qué te parece? Una cosa fina, ¿verdad? Pues ea Acabar tú también Las tormentas de arena Son muy peligrosas Sin embargo No les hace nada de daño A los Pokémon tipo roca Tierra y acero Sí, como Middelburg Y por eso le quiere mucho Papel de hasta vacía Jolín No hay nada Nunca en la basura Siempre hay basura Y en esta guacha Creo que pelea también Las ruinas enterradas En el desierto Tienen un no sé Qué tan romántico Jolín Eres muy especial en ello Vale Aquí La zona de desierto Porque desde aquí empieza Aquí hay Maractus Bueno Y Skragis Bueno Si no es Maractus Es Skragis Pero vale Skragis es un buen Poké La verdad Diría que es uno De los mejores Pokés Que hay en este En este En este jueguito Golpe de cabeza Me mata Si sigo Si sigo aquí Pero ahí no puedo evitarlo Tengo que capturarlo ya Una vez Volval Listo Skragi capturado Pensé que iba a ser Mucho más difícil No sé por qué Pero bueno Skragi a la Pokédex Que ya saben Que en la zona de desierto Se encuentran Skragis Si quieren un Skragi A la PC Listo Y también debe haber Esta cosa que se llama Maractus Voy a echar un vistazo Porque total Si es que llegamos a Ciudad Mayólica Llegamos tarde Muy tarde Pero bueno Vale Un Sandil No mal tenemos Fuga Sin intimidación Lo que tú quieras Pero yo me largo Vamos a ver rápidamente Porque qué tal Que no Que no encuentra Al Maractus Puede que no esté Bueno Igual Igual me voy a topar Con mucha arena Más adelante Así que está bien Vale Voy a No quiero curar a Patrat Debido a que más adelante Hay alguien que cura Así que vamos a Vamos a sacar Adriel Buriadewot Porque esto es un combate doble Sinestimal Me disponí a visitar las ruinas Pero me perdí en el desierto Además De ser increíble Extenso Increíblemente extenso Hay muchos Pokémon Que te salen al paso Si no tienes confianza en ti mismo Es mejor no adentrarse ¿No crees? Descubrí una nueva entrada En las ruinas Por casualidad Cuando atraviesas El acceso Sigue todo reto Y la encontrarás Vale Muchas gracias por el dato Ok No pelearon Muy bien Así que Ey Voy a sacar a Patra Nada más para tener El movimiento fuga Porque puede que Alguien tenga la habilidad Tormenta arena O algo así Era el cuento Y no me deje salir Zona desierto Ni más ni menos Que un desierto Hombre Yo pensé que era un lago O algo así ¿Sabes? Muy bien La zona desierto Es el lugar Es el lugar donde se encuentra El célebre castillo ancestral Ok En el desierto Al igual que en las cuevas Te saldrán Pokémon Por todas partes Sin embargo Si caminas por donde la arena Es de color claro No te pasa nada Esto es lo que sabe Hasta un escolar como yo Y yo también lo sé Porque me lo acabaron de decir Empezando la zona 4 Mira Este es el lugar Pero quiero pelear primero con él Porque él es el que me cura Antes de ser enfermero Yo había sido entrenador Pokémon Y por eso le gusta pelear Así que ahí está Oh mira Que bien Que mono Un Solosis Es la única Es el único Pokémon De esa especie Que me gusta El Solosis Muy bien Vamos a sacar Solosis es psíquico Sí Creo Bueno me la voy a jugar No es que es nivel 23 Mira Este lugar Está hecho para entrenar Porque si no tienes Un Drillburg como yo Camila Puede ser un personaje Muy especial Demasiado especial Y si saben Que me refiero Cuando digo especial ¿Verdad? Espero lo sepan Espero que de verdad Lo sepan Escucha filo Y listo Cuando veo a un entrenador Le reto sin pensar Pero eres un doctor Deberías No sé Hacer algo Bien Ahora voy a curar A tu equipo Ay gracias Loco La zona desierto Es muy dura Te recomiendo Llevar posiciones No tengo En fin Este guacho Pelea también Eh Si toca Es que patro Tiene que subir Loco Ah bueno No He venido a subterme En un entrenamiento Especial de la zona desierto Pero como hay tantos Pokémon de tipo tierra Estoy hecho polvo Eje Que buen chiste Vale Mira por aquí Hay un objeto Si la verdad es que me estoy Pasando la zona desierto Como si nada Pero está bien O sea Estoy investigando A full Y eso es lo que haremos En este episodio Así que está muy bien Vale Creo que aquí Puedo entrenar a Patrat Porque aquí también Hay psicos Creo que Diría que es hombre Pero bueno Justo cuando había previsto Vamos a sacar A nuestros Pokémon Vale Si es un hombre Vale Es que aquí Los mediums Si se diferencian Por color Si Por color Bueno Creo que Un triturar Basta y sobra Ya que mi Pokémon Estás recién curado Ostras No alcanzó Pues nada Listo Un Wubat Me quedo Un triturar Pero no aguanta ¿Por qué no? ¿Por qué lo aguantan, loco? Se supone que Se tienen que morir De un golpe Mira cómo están Vuelto mi Patrat Ahora Jolines Adiós Galo ¿Ya está? Sí, ya está Y Patrat No man No Jolín Parece que no era el momento De ganarte Otra vez será Pues ahí está Vale Voy a irme por acá Porque quiero curarme De nuevo Señor Doctor Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Así que Así que pues Haga su trabajo Por Dios Estos pelea Ya es 25 ¿No? Sí, es 25 ¿Ve what? Vale Sí, ven Vente por favor Señor Saori Voy a pelear Con ese mochilero ¿Qué onda guacho? Menos mal Me viste desde ahí Porque ya ni pensaba Dar un paso más Viajando por el mundo Me he dado cuenta De que los humanos Podemos comunicarnos A través de los Pokémon Bueno, es cierto Y en la vida real Mucha gente se comunica A través de otras cosas Mediante otros ciertos Artes Y es lo que me gusta mucho De esa humanidad Muy bien Un Tranquil Tranquilo Vamos a hacer un conchafilo Yo creo que con eso Bueno Con otro conchafilo Ya haría que Matamos Pues no Vamos a hacerle un placaje Aquí todo el mundo Pega lo que no tiene que pegar He recibido tu mensaje Alto y claro Después de nada Viajando por el mundo He comprobado Que viajar implica Evolucionar No se No se puede tener miedo Al cambio Es Esta Ese Ese mensaje Que dijiste Se puede tomar De dos formas Tanto bueno Como malo Bueno Todo se puede tomar Tanto bueno Como malo En fin D-Wod Como sigue 25 todos Vale Ya luego Podré sacar a pansear Después de que D-Wod Está al 27 Así que aún falta Se te ve muy feliz Seguro que es porque Tienes un Pokémon Sí La verdad es que me gusta Mucho Me gustaría muchísimo Tener un Pokémon En la vida real Así sea el más feo No me importa Es un Pokémon Lo que Vale Es un Wachuk Al 23 Yo nada más Voy a hacer Conchafilo Siento que Conchafilo Es un ataque Demasiado poderoso Que no debería ser De esa clase De poder Jolín Nada Me quedo No y encima Me despierto Confundido Jolín No quiero usar Nada Absolutamente Nada No quiero usar Pociones Aquí Porque es tan simple Como irme de nuevo Al dude Pues nada Te mató La tormenta de arena Ea Fuera de aquí Digo Al 26 Y adiós Lizzie Sí Nuestros Pokémon Se lo han pasado En grande No La verdad es que no Cuando me sentía Sola por la noche Me abrazaba Mi Pokémon Mirábamos juntos El firmamento Y contemplábamos Las estrellas fugaces Y cambiaba A mi perfección De la vida Jolín Que poético Allá me gustaría Tener un huacho A mi lado Y Bueno Un patras Desde un inicio Claro Y pasar momentos Con ese Pokémon Qué bonito Sería Pero bueno Unas gafas de sol Esto aumenta Los siniestros Se la voy a dar A A este dude A este huacho Pero bueno Eres la primera persona Que se toma La molestia De hablarme Si me saltan Las lágrimas Toma Te doy esto Una arena fina Para Drillbur Si quieres aumentar Si quieres aumentar La potencia De los movimientos Tipo tierra Un Pokémon Prueba Darles Arena fina Pues nada Ya tengo Dos objetos Que aumentan El ataque A mis Pokémon Vale Aquí hay otro objeto Acá Una hiperpoción Hombre Aquí si hay objetos Buenos Listo Por este lado Ya investigué Todo No sé Qué Pokémon Puedan haber Dentro de la arena Con ese ya hablé No Dudo Lo dudo Con ese sí Sí porque estoy Aquí al lado Voy a curarme Listo Con esa guacha Yo también hablé Entonces con el mochilero Que estaba ahí No he hablado Vale Muy bien Con ese tampoco he hablado Voy a hablar primero con este Para perderme Ninguno Estas ruinas Han quedado Impregnadas De incontables sentimientos Este interés Es interesante Tratar de adivinarlos Y tú ¿Qué sientes? Siento Arena en la boca Mucha tormenta Lo bueno es que aquí No tenemos que usar gafas Así que está muy bien Bueno Un Devil Rocagua No sé Qué puedo sacar La verdad Es Rocagua No sé Qué podría sacar Es que es roca O sea El hecho de que sea roca Es molesto No Voy a hacerle Hidropulso Pues nada Es eficaz Haciendo agua igual Ah no Es bicho roca Qué rayos Fuera de aquí Yo siento Yo siento una frustración Por no haber ganado Pues ahí tienes Cada persona Y cada Pokémon Piensan y sienten De forma distinta Todos A su manera Tienen parte De razón Exacto Nadie está equivocado Solo tienen una razón Vale Patrat Ahí vale la pena Así que vamos a cambiar Sí Encima ya Ya digo Está el 26 Vale Ese Falta ese mochilero Hay otra Bueno Voy a ir con la primera Con la psíquica Porque para eso vine Ahí está el guacho No Está allá arriba Vale Ahí está la chiquilla Vamos a hablar con ella Como soy medium He sabido que Te dedicabas a entrenar Pokémon Nada más verte Aunque bueno La mayoría Entrena Pokémon O sea El hecho de que encuentres Alguien quien lo entrene Es de verdad Un milagro Ah mira una gotorita Vale Creo que este Era siniestro Psíquico O algo así era La verdad no me acuerdo Pero bueno Vamos Embargo No puedo usar objetos Pero no quería usarlos Como soy medium Sé cuando termino un combate Todo el mundo lo sabe Montículos de arena Pensamientos amontonados Podría enviarte mis pensamientos Por el aire Mediante telepatía Ay no 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 También sabrías Lo que quiero que no sepas Ah Vale Entonces no lo hagas Oh oh Bueno un Pokémon Allá arriba ya está La entrada a las ruinas Así que está muy bien Aquí ya no hay más gente Vamos a Uh Bueno al menos son sandals Yo Si me encontraron Un Pokémon que no he capturado Mejor la verdad Pero bueno Creo que pido demasiado Blae con ese chapeli Falta con ese guacho De ahí Wow Madre arena Aquí no me hacen falta Las gafas de buceo Vengo desde joven Lejísimos Pues hey En joven Las gafas se usaban Que yo sepa Vale Por ahí Mira aquí un objeto Una piedra a fuego Mira para la gente Que eligió A Pansear Se eligió Pansear Y dijo que tenía Panpur También era muy buena idea Usarlo eh Hacer eso O sea el hecho de tener Otro Pokémon y ya está Bueno este no peleó Lo cual es raro Pero bueno Un polvo estelar Y bueno gente Les está gustando la serie No se les olvide Dejar su manito arriba Que a mi tanto me gusta ¿Por qué? Porque aquí termina El video ¿De quién? De su entrenador Pokémon favorito El gato Jacket Que le dice Adiós